Ahora César Arredondo que hace parte del grupo de observadores de aves del Guaviare y hasta ahora está con nosotros César, buenos días y bienvenido a Marandúa Muy buenos días Laura, muy buenos días a todos los oyentes muchas gracias por la invitación a este espacio por esta oportunidad pues de comentarles cómo nos fue en la jornada de Global Pick Day número 9 este pasado sábado fue una jornada aunque pues nos llovió bastante pues nos fue muy bien la verdad estamos súper contentos con el resultado ¿Ya hay registro oficial de las aves reportadas este sábado? Todavía no hay un registro oficial porque esos datos se van subiendo a una plataforma que se llama E-Bird que es a nivel mundial y hay plazo hasta hoy entonces pues al momento llevamos un total de 328 especies registradas para el departamento del Guaviare un registro pues que se hizo el día sábado 328 especies para un día de pajareo ¿Y el año anterior cuántas fueron César? Bueno el año pasado sí también llovió bastante y no fue un poquito más complejo para ese año fueron 223 especies o sea que tuvimos un avance significativo a comparación del año pasado ¿Y en especies que se identificaron encontramos nuevas o igualmente las que habitualmente solemos encontrar aquí en esta área? Bueno pues sí hemos encontrado creo que encontramos como uno de los registros nuevos para el departamento del Guaviare esto pues igual digamos que al momento el departamento digamos más o menos un total de 610 bueno más de 600 especies registradas para el departamento esto es un número que sigue avanzando pues cada vez que se hacen estos monitoreos entonces pues digamos que todavía falta mucho mucho por estudiar en el departamento con respecto a la bifauna ¿Cuáles fueron las especies que nuevamente se repiten, que se destacan, se consolidan en estas jornadas de Global Big Day en el departamento? Bueno especies así que siempre se destacan pues el gallito de roca esto algunos grupos pues taxonómicos como los tucanes los carpinteros los acamares tenemos una variedad enorme en cuanto a especies, familias variedad pues de familias de aves en el departamento esto es como cuando uno llena un álbum en la hora y uno busca como que el premio mayor es encontrar o sea no sé si será el gallito de roca como que la más difícil y uno dice logre este cumplido la labor ¿Cuál es el más difícil? o cuál es el más difícil y que como que lo toman como un premio pues Uy pues es difícil porque la verdad es que hay bastantes pues varios que son pues como de importancia pero entonces dentro de estos así como para resaltar no sé por ejemplo la águila arpía que además que es una especie una de las águiles el águila pues más grande más poderosa de América es muy es una especie muy linda y muy difícil de encontrar entonces eso es como por así decirlo lo hacemos la la apología pues como un álbum de de chocolatina Jeff eso es como una de las super de las fichas ahí super claves César yo sí quiero preguntarle ¿cuántas personas estuvieron pajareando y si habían categorías donde ustedes pudieran como observar estas aves? Bueno esto este año contamos con el apoyo de de el grupo de observadores de aves del Guaviar el Guad somos los que siempre pues estamos ahí como liderando aparte de eso se nos unió por ejemplo el PNUD parques nacionales y varias varios algunos operadores turísticos guías de turismo digamos que este año logramos cubrir así oficialmente como 19 unas 19 rutas entre los municipios de San José del Guaviare Calamar Retorno y estimamos que estuvieron observando aves un total más o menos un poco más de de 90 personas 90 personas entonces en los municipios que se sumaron a esto ¿cuáles fueron? César Calamar Retorno y San José del Guaviare ya lo estaba escuchando es verdad pues eso es esa es una muy buena una buena cifra 90 personas que a pesar de la lluvia salieron con sus cámaras con sus binoculares se registraron esto pues más allá nuevamente uno lo dice no además de de decir bueno ganamos no ganamos queda lo que siempre le apuestan pero no importa que siga registrando Guaviare como un destino de de este tema de las aves que se va consolidando yo creo que hoy Guaviare puede decir que es uno de los destinos con una de esas atractivos ¿no? César ustedes desde el grupo pues se han se han ido consolidando y el turismo cada vez que llega pues atrae a muchos seguidores de de este tipo de de turismo de naturaleza si así es Laura el departamento pues aparte de esos paisajes tan hermosos que tiene el tema cultural con las pinturas tenemos un potencial enorme con respecto a pues a la fauna y en este caso pues el la bifauna el aviturismo que además es un renglón bastante importante pues como puede servir bastante para la economía del departamento entonces como te digo tenemos más de 600 especies de aves registradas para para el Guaviare y es un número que sigue aumentando cada vez pues que uno sigue intensificando pues los muestreos y eso es una oportunidad enorme una oportunidad enorme pues como de de poder eh aprovechar ¿cierto? poder eh digamos aprovecharlo en temas de de turismo buenísimo buenísimo César nos alegra mucho entonces que a pesar de la lluvia y esas dificultades pues que obviamente en el ambiente siempre hay se sigan ustedes disfrutando estos Global Big Day y esperamos por supuesto el registro y el reporte oficial ya cuando hoy seguro cierren las las la fecha de actualizar y de renovar de reportar las cifras desde los diferentes países participantes en el Global Big Day y bueno sepamos de que quedamos entonces para para tener ese registro César otra cosa no sé si usted está al tanto pero entiendo que ya comenzaron también los Travel Awards en el que nuevamente estamos estamos nominados como Colombia sí 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 otra vez estamos nominados como como Colombia Colombia como uno de los países pues líderes en turismo recordemos que el departamento del Guadera ya ha estado tres veces nominados y eso pues es algo súper importante para para el departamento y para todos los procesos que se vienen adelantando turísticamente sí señor estamos ahí muy pendientes a ver cómo le va a nuestro país en esta oportunidad con los World Travel Awards que siguen siendo esos premios que reconocen las ciudades emergentes en materia de turismo César pues muchas gracias por estar con nosotros aquí en Marandúa Verde nos alegra mucho que sigan ustedes consolidando el turismo de naturaleza una gran apuesta en nuestro departamento gracias por estar con nosotros no muchísimas gracias gracias a usted Laura por esta oportunidad de darles los resultados que llevamos hasta el momento este es un gran día la verdad que también es un tema de interés de conservación de las aves y de sus ecosistemas entonces muchísimas gracias que tengan buen día gracias gracias César y un saludo a los grupos de observadores de